Pregunta dirigida a la señora vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social. Pregunta del diputado don Teodoro García Egea del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Gracias, señora presidenta. Señorías, se acaba la sesión y no sabemos si el Gobierno va a aceptar la mano tendida del Partido Popular para aprobar un instrumento jurídico que proteja vidas. Eso es lo verdaderamente lamentable. Señora Díaz, bienvenida. Le deseo suerte en sus nuevas responsabilidades, siempre que sea para el bien de España. Aquí nos tendrá, pero mucho me temo que su visión comunista de la política va en contra de los intereses de los ciudadanos. Porque gobernar es elegir y priorizar. Y el problema es que los comunistas como usted, cuando priorizan, priorizan sobre todo hacia los suyos. Por eso, entre salvar una aerolínea o bajar la cuota de los autónomos, ¿ustedes qué han elegido? Pues con 53 millones de euros se los han dado a Plus Ultra, una aerolínea chavista y no los autónomos. Cuando ustedes dicen que no se pueden bajar impuestos es porque en el fondo están haciendo una elección. Y esa es la diferencia entre ustedes y nosotros. Porque ustedes prefieren que el dinero esté en manos de una aerolínea chavista sin aviones y nosotros preferimos que el dinero esté en los bolsillos de los autónomos. Y su gestión como ministra, además, no le avala. Porque sale usted del ministerio con seis millones de desempleados, 40% del paro juvenil, el mayor de la Unión Europea y más de un millón de familias con todos sus miembros en paro. ¿Con estos datos usted piensa, como el señor Iglesias, que trabajar es de cretina? ¿Cobrar la indemnización de qué es? ¿Está la vicepresidenta tercera, satisfecha con los datos de empleo que deja? Aplausos. Señora vicepresidenta tercera del Gobierno. Señora vicepresidenta tercera del Gobierno. Gracias, señoría, por su pregunta. En absoluto, estoy satisfecha con los datos de paro de mi país. Aplausos. Señor García. Gracias, señora presidenta. Le echo, además, otras dos preguntas. Si considera usted que trabajar es de cretinos como su líder del partido, yo entiendo que no responda porque se siente ya también un poco ya oposición, que eso le honra. Y yo quería repasar con usted los tres logros económicos del Gobierno. El primero, gobernar con los presupuestos del PP. El segundo, gobernar con la reforma laboral del PP. Y el tercero, gestionar los fondos europeos creados y desarrollados por tres mujeres del Partido Popular. ¿La señora vicepresidenta sabe por qué se elige el 4 de mayo entre ustedes y la libertad? Pues porque solo teniendo un empleo puede haber libertad. Porque solo pudiendo construir cada uno un proyecto de vida puede haber libertad. Y porque solo teniendo cada ciudadano la capacidad de decidir puede haber libertad. El paro, la pobreza y la exclusión a la que ustedes están abocando a seis millones de familias es lo que cercena a las libertades de todos los españoles. Señora Díaz, teniendo en cuenta que uno de cada cuatro españoles que quiere trabajar no puede, le deseo que los comunistas como usted tengan en Madrid un resultado electoral tan bueno para España como el que tuvieron en Galicia. Gracias. Aplausos. Señora vicepresidenta tercera del Gobierno. Señor García Egea, me veo en la obligación de recordarle que el principal problema de nuestro país desde hace cuatro décadas es el desempleo. Creo que su pregunta demuestra que le interesa bastante poco el problema de centenares de miles de compatriotas que lo están pasando mal hoy. Con todo esto, señor García Egea, voy a responderle a su pregunta, porque debo rendir cuentas en esta Cámara y así lo voy a hacer de aquí en adelante. Pero sí le voy a precisar y corregir los datos. Presumo que un dirigente del Partido Popular no manipula los datos de paro ni ningún dato de nuestro país. Y voy a recordarle cuál es la cifra de parados en mi país y en el suyo. Exactamente tres millones novecientos cuarenta mil seiscientos cuarenta. Tres millones novecientos cuarenta mil seiscientos cuarenta. Esos seis millones de los que usted habla entiendo que le recuerdan a la gestión del Partido Popular de Mariano Rajoy, que en el 2013 tenía seis millones doscientos sesenta y ocho mil parados. Y, por cierto, señor García Egea tenía una tasa de paro terrible como la actual, pero en su caso, del cincuenta y seis por ciento de paro juvenil. Señor García Egea, lo que está haciendo el Gobierno de España de la mano del diálogo social por primera vez es abordar el principal problema del país. Y lo estamos haciendo, le digo, de la mano del diálogo social y también de la Comisión Europea. Mientras el Gobierno y el diálogo social trabajaba para tener ERTE, para construir, para la mayor protección social de nuestro país, ¿sabe lo que hacía su partido? Votar en contra y no apoyar al Gobierno en el Real Decreto en el nueve, en el diez, en el once, en el trece, en el quince, en el diecisiete, en el veinticinco. Y lo que es peor, señor García Egea, llegaron a votar en contra de la principal herramienta para reconstruir nuestro país y crear empleo, que es el plan de recuperación. Señor García Egea, la tarea del Gobierno de España, la tarea de los agentes sociales, la tarea de esta Cámara y del Senado, y si me permite decírselo, la tarea de este país es justamente sumarse a las reformas que vamos a hacer. Anímese y construya en positivo por nuestro país. Anímese a trabajar y construya por su pueblo. Gracias. 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 Gracias.